8.37 minutos de la mañana, el cable está operando de forma normal, ya dejó de llover ha dejado de llover, ya unas leves gotas están cayendo y así está el canal de agua de la quebrada de Guarrús y su tanque de selenador hoy es lunes 25 de diciembre, día festivo en Colombia hoy ha nacido el niño Dios, según la creencia religiosa cristiana, católica Jesucristo ha nacido hoy y nosotros continuamos informando como está el desarrollo de la quebrada de Guarrús con su canal y su tanque de selenador que hace su juntanza con el vivo Cañolejo saludando a la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Baltán hoy 25 de diciembre, no hay peces como el día de ayer lo decíamos que si llovía iba a pasar los residuos livianos hacia el río Cañolejo pero no llovió suficientemente fuerte para que pasaran ahí se va acumulando y si se tapa la rejilla obviamente muchos residuos van a pasar directamente al río Cañolejo no hay peces, hoy 25 de diciembre no hay peces saludando pues a la ingeniería sanitaria Solangi Murillo Baltán hoy lunes 25 de diciembre de 2023 con una temperatura de 22 grados centígrados el sol nada que sale, nublado con regimiento de los Andes este ha sido un informe más de la quebrada de Guarrús y su tanque de selenador gracias gracias gracias